Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos, bienvenidos otra vez a esta secuencia de contándoles cómo y qué es lo que he hecho en estos años, en estos 20 años que he estado fuera de Perú y que no he podido ya volver. Bueno, miren, nos habíamos quedado en la etapa de los previos de ir a Argentina, el viaje a Argentina, llegando a Argentina y cómo nos recibieron, ¿verdad? En la casa de una familia. Pues bueno, les voy a contar que todo esto pasó en la ciudad de Córdoba. Hemos llegado a Córdoba con mi hermano, hemos estado un tiempo en esta familia hasta que nos han ayudado ellos más o menos a ubicar las zonas cercanas a la universidad y también zonas donde podíamos alquilar alguna habitación para estar ahí. Obviamente me iba a quedar yo sola, mi hermano solamente me iba a instalar. El punto es de que buscar habitación en Argentina era, en esa época, les estoy hablando de 20 años atrás. No era cosa fácil, no era el estilo como en Perú. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad en Perú, al lado de la universidad prácticamente todas las casas alquilan habitaciones para estudiantes. Algunas solamente habitaciones, otras habitaciones con pensión, desayuno, almuerzo y comida. O si no, pues quien tiene más, ustedes ya saben, puede alquilarse un mini departamento o algo así, pero nosotros como hemos estado siempre chihuahua, aguja, eso quiere decir en peruano misios, o sea, a las justas, entonces solamente podíamos alquilar un cuarto y bueno, preferentemente con la comida, ¿no? Pero en Argentina la cosa no ha sido tan fácil. Hemos encontrado de muchos, creo que no había en realidad mucha opción, no hemos tenido mucha opción para elegir. Hemos encontrado solamente un lugar donde alquilaban habitaciones. Era común, no era una casa, no les puedo decir que era una casa construida y que ellos han ambientado las habitaciones. Tampoco les puedo decir que fue construida para que sea, digamos, una casa donde cada uno viva independiente, no, era como, saben, como les digo, ustedes, había como una reja grande, uno abría esa puerta principal y luego encontraba como un pasacalle corto, digamos de unos 20 metros, o sea, corto, y para cada lado habían puertas, ¿ok? Para cada lado habían puertas y bueno, esas puertas llevaban a una, a una, a una habitación, ¿ok? Ahora, en este lugar habitaban, ¿cuántos eran? Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Habían cinco lugares para vivir. Dos eran de dos señoras que vivían separadas y tres eran un cuarto para mí, luego había a mi lado el cuarto de un chico y al frente mío el cuarto de otro chico. Ellos vivían solos, eran también estudiantes o trabajaba, creo, uno de los chicos y el otro estudiaba. Obviamente dentro de mi cuarto, que no era muy grande, yo me tenía que acondicionar con una cocinita así pequeñita, nomás de una hornilla, que me acuerdo que, que la, me acuerdo que la señora me la prestó o algo así, con su bomba de gas y yo cocinaba a gas. No tenía obviamente frigidero, no tenía nada. Ahí había que comprar lo que uno cocinaba para el día. Y siempre con el temor, ¿no? El gas, ustedes saben, es peligroso. Y, pero todos tenían gas. Es decir, cada uno cocinaba en su cuarto. Imagínense, un riesgo, un descuido de algunos de nosotros, pues ya me estaría aquí contándoles esto. En realidad era un riesgo. Pero bueno, les quería contar la anécdota real. Pues el punto es, la historia real es de que cuando yo entro a la habitación y ya habíamos quedado todo, habíamos visto el baño, todo, el baño era para compartir. ¿Quiénes compartían ese baño? Pues lo compartía yo con estos dos chicos, ¿ok? Ahora ustedes dirán, no, no hay problema. Sí, no hay problema, pero el baño no tenía llave, no tenía llave para cerrar ni por dentro, obviamente ni por dentro y por fuera no había nada, ¿no? No había una manilla, no había un hueco, nada más. Había un hueco. Es decir, todavía por ahí uno podía mirar, ¿no? Pero ¿saben qué? Les digo, ¿cómo es la vida? Ahí he estado creo, pues casi un año y, no, dos años, dos años casi. Todo bien. Ahí hemos estado todo bien, todo bien. No ha pasado nada. Estos dos chicos eran unas bellísimas personas. Por eso nunca tenemos que juzgar a las personas por cómo las vemos. Porque a veces uno ve a la persona y dice, o ve dónde vive la persona y el hecho de que uno viva en un lugar que aparentemente pues no tiene todas las comodidades, eso no implica que la persona sea una persona, digamos, entre comillas, una persona de cuidarse, ¿verdad? Estos dos chicos eran muy buenos. Les cuento que ellos a veces me acompañaban a la universidad o cuando yo tenía que volver tarde a la universidad había que pasar un parque inmenso, medio oscuro, tarde, ocho de la noche, bueno, ya era oscuro y ellos me iban a acompañar, me esperaban. Me acuerdo también a veces cocinábamos juntos, jugábamos monopolio juntos. Es decir, había una relación de hermandad, de cuidado mutuo. Ellos yo creo que también se preocupaban por mí porque me veían a mí ahí solita, mujer, de otro país. Ellos eran argentinos los dos. No eran de la capital. Me parece que uno era de Mendoza y el otro era de Jujuy, creo de Jujuy. Eran chicos muy humildes, la verdad, muy sanos, muy bien criados, bien criados. Y bueno, esa fue una de las experiencias allí. Luego también, como ya les expliqué que ahí yo no tenía frigider, entonces había que comprar la comida diario. Me acuerdo que la primera vez que fui a comprar, pues ahí habían carnicerías cercanas. También había supermercado, pero para mí el supermercado era muy caro. Me iba a las carnicerías y pues ahí está la carne puesta, ¿no? Entonces yo mirando precios, ¿no? ¿Qué compro? ¿Qué compro? Para mí toda la carne que veía, se veía bien. Ustedes saben, la carne argentina para el asado, para el famoso asado argentino, que solo necesita sal y pimienta nada más, pues sale deliciosa. Yo mirando las carnes, obviamente yo no sabía mucho de comprar carne ni tampoco de elegir, ¿no? Cuál es para, cuál tipo de carne es mejor para, no sé, un churrasco, para una carne asada, no sabía nada. Yo solo veía carnes, ¿ok? Rojas y bueno. Y me acuerdo que una vez por precio, yo mirando, ¿no? Ya esta, esta, no sé, mal, está buena. Yo decía, no, está buena, está buena. Y compraba, pedía y el señor me decía, hey, pero me dice, me dice, ¿cómo me dice? ¿Por qué no compras más, no? Así la guardas y ya tienes para tu perro. ¿Para tu perro? Le dije, el perro soy yo. Esa carne que yo estaba comprando era carne para perro, o sea, carne de vaca, pero ellos la, en esa época les estoy hablando, a 20 años atrás, cuando el, cuando el peso argentino valía un dólar, es decir, todo era uno a uno. Es decir, estaba muy bien la situación argentina allá. Esa carne, ellos la vendían para los perros. Y me parece que, si no me acuerdo, esa carne se llamaba el oso buco, ¿ah? O sea, no era cualquier carne. El oso buco lo comemos en Perú como que fuera carne de primera. Pero en Argentina, en esa época, en esos tiempos, cuando la situación económica era diferente, pues allí se vendía para los perros, imagínense. Bueno, esa fue otra de las experiencias. Otra de las experiencias era de que, bueno, yo tenía que comprar todo para el día. Es decir, me acuerdo mucho que mi plato favorito que yo realizaba era, como solo tenía una hornilla, yo tenía que eficientizar, si se vale la palabra, pues el uso de esa hornilla. Ahí en esa hornilla ponía a hervir mi sopa, ¿ok? En esa sopa blanca ponía pollo, ponía papa, y bueno, zanahoria y eso. Entonces, cocía eso, sacaba esa olla y ponía a cocer arroz, arroz blanco, ya que salía el arroz. ¿Qué tenía ahí? Una sopa y un segundo. ¿Por qué? Porque yo la sopa la comía pura, con, digamos, los huesitos, ¿no? Los huesitos del pollo y ya. Y el segundo, pues yo tenía el arroz que había hecho cocinar y me sacaba el pollo, ¿no? La carne, la presa de pollo con las papas cocidas y las zanahorias cocidas. Ay, amigos, ese era mi plato favorito. Lo recuerdo hasta ahora, ese era mi plato favorito y yo creo que lo hacía, pues, todos los días. Eso porque me gustaba y porque me parecía fácil y era lo que yo podía hacer. En esa época yo no sabía cocinar. Yo había salido de la universidad y directamente no pasó ni un año, meses. O sea, yo terminé mis clases, ni toda la universidad, digamos, en septiembre. Y yo ya para enero tuve que estar viajando a Argentina. Entonces, no, no. Y toda mi universidad yo la hice siempre en pensión, en, ¿cómo se llama? En cuartos donde me daban la pensión. Entonces, yo nunca he cocinado. Oye, y todo ese periodo que he estudiado seis años en Perú, la universidad, nunca he tenido que cocinar porque nunca me han alquilado habitaciones con cocina o que yo, o me permitan cocinar, ¿no? No era permitido cocinar. Eran casas familiares donde ellos mismos te daban la comida. Entonces, y cuando yo terminé la universidad, antes de terminar la universidad, el colegio, pues yo nunca he cocinado, nunca he cocinado. Entonces, prácticamente hasta que pisé a Argentina y tuve que afrontar el hecho de vivir sola en un cuarto y tener que cocinarme, para mí, pues, esa sopita blanca de pollo, consomé de pollo, con ese segundito de arroz blanco con su, con todo hervido, ¿no? El pollo cocido, pollo hervido, la papa hervida y todo, para mí era, pues, era un bufé. Era un bufé. Y me acuerdo mucho que en la noche, porque siempre yo estaba, pues, economizando, porque yo, amigos, tenía que pagar, tenía que pagar la habitación, tenía que pagar, obviamente, los gastos de los alimentos y tenía que pagar, pues, los gastos de movilizarme, ¿no? Si tenía que tomar un bus o lo que fuera, materiales para hacer trabajos de grupo y lo que sea, todo eso lo tenía que, me tenía que alcanzar lo que me daban. Yo he ido a Argentina por beca. Entonces, me acuerdo que, si no recuerdo, me daban entre 700 pesos argentinos, que eran 700 dólares, porque ya les dije, el cambio, era uno a uno. Entonces, había que alquilar, había que economizar. En la noche, todas las noches, ¿saben cuál era mi comida? Mi comida era, me compraba pan, me compraba, ¿qué era? No me acuerdo, creo que ahí era el dulce de leche, pues, pan con dulce de leche o si no mermeladas, me calentaba mi vaso de leche y me comía dos panes, así, pero medidos dos, que a veces me quedaba chico, ¿no? Yo quería más. Dije, yo decía, otro pan más. Pero yo decía, no, si como un pan más hoy día, mañana voy a tener un pan menos. Entonces, me tienen que alcanzar los 12 panes que he comprado para seis días. Imagínense, estaba todo así, fríamente calculado. No me podía salir de esos parámetros. Y bueno, y es así, bueno, eso ha sido más o menos durante todo un año en Córdoba. Luego, ya les digo que luego después, ahí también, en esa, en esta, esta es la última anécdota relacionada a Córdoba, porque después ya paso a Buenos Aires. Ya les cuento eso en otro video. Pues, a mi llegada ya, pues ya estando en Córdoba instalada y todo, pues toca conocer a los compañeros de clase, ¿no? Quienes van a estar en clase y todo. Yo iba para hacer un máster, ¿ok? Un máster en administración de negocios. Ahí había, había un chico peruano. Había otro chico peruano. Me parece que él también fue becado. Y, pues, él estaba ya a otro nivel, amigos. O sea, él era un contador, era un señor contador. Él ya estaba, me parece, en esa época ya había hecho docencia. O sea, otro, otro level, como se dice, ¿no? Otro level. Y yo, pues, estaba salidita de la universidad todavía de veterinaria, ¿no? O sea, veterinaria que muchos dirían o dicen, ¿qué tiene que ver veterinaria con administración de empresas? Bueno, en realidad, mucho que ver. Porque, me voy a acordar dónde me estoy quedando. Cuando yo he estado trabajando como veterinaria, yo antes de terminar mi carrera he trabajado un poco, es decir, paralelo, y trabajaba, pues, en lo que es proyectos, proyectos y eso, ¿no? Entonces, pues, cuando uno está metida en un proyecto, hay mucho, está muy relacionado a lo que es la administración. Tú no tienes que saber cómo administrar ese proyecto y, bueno, más que todo, he estado metida en esa área administrativa, digamos, del desarrollo de la agricultura rural y todo eso. Entonces, es más que todo administración, más que estar trabajando, digamos, operando un perrito, operando una vaca, ¿no? Entonces, por eso es de que hice este máster y, bueno, llegué a Argentina. Ok, ahora, volviendo al tema con mi amigo peruano. Por él, hemos tenido muchísimas experiencias, como la primera presentación, ¿no? La primera impresión. Por eso, nunca juzguen, amigos, por la impresión. Porque yo, pues, yo que era veterinaria, ¿no? Él ya era un contador. O sea, él estaba más relacionado que yo a este máster, ¿no? De administración de negocios que yo, obviamente. Y me acuerdo mucho de que, bueno, la primera impresión fue esa, ¿no? Es como decir, pucha, que a mal palo me voy a rimar, ¿no? Es como que yo pienso que él pensaba, ¿no? Por mí, ¿no? Me acuerdo mucho que había, pues, muchas materias así, pues, un poquito difíciles. O sea, había finanzas, había estadística 1, 2, 3, matemática 1, 2, 3. Cosas que yo decía, ay, ¿dónde estoy? Dios mío, mejor me regresa a Perú. Yo pensaba, ¿no? Y me acuerdo mucho de un examen de estadística, amigos, un examen. Yo me saqué la mugre, me saqué la mugre. Estudié como, ya que creo que ni en Perú había estudiado tanto. Era un examen difícil, ¿ok? Pero me comí el libro. No les miento, me lo comí. Me aprendí todas las fórmulas. Es decir, como nunca. Estaba segura en el momento de dar mi examen. Entonces, pero era una estadística avanzada. Todavía ni siquiera, digamos, los principios, ¿no? Era ya para uno que sabe, ¿no? Y había un examen. Dimos el examen. Él estaba sentado como a mi lado, más o menos a un metro. Y yo estaba, pues, haciendo mi examen, ¿no? Y yo lo veía a él así, miren. Mirando al cielo, al pecho, no sé a dónde miraba. O su mirada estaba perdida. Entonces yo pensé que ya había terminado, ¿no? Le digo, ¿ya? No. Entonces me dice, no. Entonces le digo, eh, y según yo, yo le, como era para marcar las respuestas, obviamente sacas tú, haces tú el resultado de lo que te pide, o sea, números, ¿no? Y das solamente, marcas la respuesta que te coincide con las alternativas que te dan. Entonces yo le decía, ¿no? Por ejemplo, la uno, dos, ¿no? Así, uno, dos. Soplando, como se dice en Perú. Y él ni bola. No me dio ni bola, ni bola, ni bola. Me diría, ¿qué vas a ver, no? ¿Qué vas a ver? Y, amigos, ese examen yo lo pasé. Y él no. Entonces yo dije, pucha. Al otro, ya hay un poquito que se zamaqueó, ¿no? Porque dijo, ah, mira tú, ¿no? Mira, mira, mira. La chica esta, la veterinaria no estaba tan mal, ¿no? Bueno. Segundo examen. Otra vez. No sé qué otro curso fue, pero algo ha sido matemática. No sé qué fue. No, no fue matemática, porque él era muy buena en matemática. No sé qué fue. Finanza. No sé qué. Y igual me preparé. O sea, yo ahí me estaba prácticamente jugando la vida, amigos, ¿ya? Porque obviamente si uno no rinde, te quitan la beca y te regresan, ¿no? O te retiran. No sé. Bueno, en realidad no sé porque no pasó. Pero estaba en riesgo mi beca, ¿no? Entonces, este, otra vez, otro examen. Y ahí también lo vi así un poco dubitativo, ¿no? Estaba escribiendo, pero estaba dubitativo. Entonces yo dije, bueno, y ya. Entonces me dijo, dos o tres le dije. Y, este, pasamos el examen los dos. Desde ahí, amigos, se rompió el hielo. Oye, mugre, para todos lados juntos. Para todos lados. Pero era una especie de hermandad también con este chico. Me acuerdo mucho, ya les cuento la última experiencia que pasé, que me acuerdo mucho, mucho con él. Como yo ya les conté cuál era mi comida siempre. Sopa de pollo con arroz blanco, con su pollo encima, su presa, su papa cocida, y ya. Esa era mi comida de todos los días. Me acuerdo que una de tantas, él tenía una hermana que vivía en Córdoba. Me dice, oye, me dice, vamos a almorzar, te invito a almorzar. Me dice, ¿no? Mi hermana va a cocinar. Y yo emocionada dije, ¿no? Ya vamos, todo. ¿Saben qué era el almuerzo? Era una frejolada. Frejol, para mis amigos que no saben el término, son los porotos. Los beans porotos, ¿no? Frejol, ya. Y, este, me sirvieron así, pues, como para cargador, ¿no? Bien taipa, como decimos en Perú, bien hielo. Así un cerro con su arroz blanco, su ensalada de cebolla, porque usamos cebolla para acompañar, y sus pedacitos así de cerdo. Ay, qué rico, amigos, qué rico. Fue un manjar. Ese plato fue un manjar. A mí que me encantan las menestras, ese plato. Creo que, creo que no dejé, pero nada, el plato quedó blanco. Y bueno, así me la pasé todo ese año, hasta que otra vez tocaba prepararse, prepararse, porque me tenía que mudar. Entonces, ya se imaginarán ustedes, los que han visto el episodio anterior, eh, otra vez, mi papá prácticamente le dio su sentencia a mi hermano. Mi hermano, ya para esto, obviamente, ya se había regresado a Perú, ya estaban sus cosas, ¿no? Otra vez mi papá, a mi hermano, dijo, este, tienes que otra vez ir a Argentina a ayudar a tu hermana. Hermano, ¿por qué, papá? Porque tu hermana, este, va a vivir ahora en Buenos Aires, y tú tienes que acompañarla. Así es, lista tus cosas, ya tengo tu pasaje comprado, mañana para tu bus. O sea, sí, o sea, ni siquiera le iban soltando de a pocos, ¿no? Para que se organice, ¿no? Así de un día para otro. Tienes que ir a Argentina. Y bueno, ya, amigos, esto les cuento en el próximo video. Vida a Buenos Aires. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse y becitos. ¡Chau!